Música Razón por qué no callas, no te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte para dejar de pegar Y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar Ganaste un bien de gritarle, engañera, ande va Ganaste un bien de gritarle, engañera, ande va Corazón vos me engañaste Pues que yo no comprendí Creí que no la quería Hoy veo que no es así Creí que no la quería Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar Ganaste un bien de gritarle, engañera, ande va Ganaste un bien de gritarle, engañera, ande va ¡Viva!